¡Esto es SPARTA! Este, un poquito más o menos que tal soy, no soy tan bueno aquí en PvP, pero bueno, he ganado, pues, un par de partidas, así que a ver, podemos aceptar a alguien, aceptar, vale, aceptamos a alguien ya, vamos a comenzar la partida, ¡Oh, mi Dios! Bueno, puede ser, vale, vale, vamos a hacer un GG, un GG contra el señor Julian, que es de los únicos que me ha derrotado, espero que, pues, no me haga quedar mal en esta, vamos a aplicar el A2014, A40, por aquí, el tipo se, no, se lo sabía, se lo sabía, se lo sabía. Vamos a pegarle, no, no, vamos, 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 ah, PvP Maximus, vamos, 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 venga, otro GG, vamos a retear a 1 vs 1, duel, Nahua, 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 Nahua. Y, bueno, típico que me falla el action, porque no tenía espacio para grabar, así que, bueno, ya que me aceptó el duelo contra Nahua, Nahua, tú, 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 este mapa, este mapita, oh, venga, no, 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 no. Ahí está, oh, le damos, 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 bueno, no, lo siento, lo siento, tengo hacks, tengo hacks, así que vamos a luchar, tú, 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 vamos a una de estas, venga, ala, ala, este chico me acertó los espadazos. Hola, me acertó un espadazo, venga, ya tengo un corazón menos, tengo un corazón menos, me está dando, era bueno con el arco, es bueno con el arco, pero con la espada, soy mejor yo, soy mejor yo, soy mejor yo, soy mejor yo, no, por nada me dicen el espadón, el espadón, vengo, le dimos, le dimos, le dimos, le dimos, vale, ¿cómo regreso arriba? Quiero ir arriba, que yo, así que, igual, vamos, dame el poder, dame tu fuerza, Pegaso. No, tengo miedo, no te acerques, no te acerques. Espada, por ahí, no, esquivo todas, venga, me esquivo todo, me esquivo todo, me esquivo todo, no, puedo ser humillado, no, puedo ser humillado, what, what, me está pegando como mil metros, what. No, me ganó, me ganó una chica, vamos a darle este por la espalda, vamos a darle este por la espalda. Y pues bueno, estamos aquí en la revancha contra mi lobby, bueno, como les comentaba, quería hacer una especie de montaje, y bueno, los estaré esperando aquí en Sonic, pero con el que es no premium. Hola, hola, ay, 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 Dios mío, ay, Dios mío, esta chica está loca, esta chica está loca, esta chica está loca. Ay, no, 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 por favor, ala, 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 venga, le ganamos, venga, la revancha, casi. Vale, ¿contra quién más luchamos? Un 1 contra 1, 1 versus 1, acept, vale, acept, vamos a luchar contra Jonathan, ah, vale, no, no está. P-Shirt, no viene a la arena, what? De la arena. Vale, vamos a retar a Fox Gamer. Fox Gamer, esto va a ser épico, Fox Gamer, aquí estoy luchando contra muchos subs, así que si no han entrado, los reto, los reto. Venga, Fox Gamer, no lo veo, oh, por la espalda, no, my god, ese ping, ese ping, veanme, pega desde mil metros. No puede ser, venga, otra vez, la revancha, la revancha, me agarró desprevenido. Venga, asaltamos por aquí y... Vale. Vale, vale, a ver, a ver, vamos por aquí. Aquí le campeamos un poquitín, no, campearnos buena onda. Hola, venga, venga, hola, me pega desde mil metros, no puede ser. No puede ser. Venga, otra vez los fuimos derrotados. Vale, vamos a retar a uno. Vale, vale, ahí estamos, ahí estamos ya, con nuestra manzanita por aquí, con el 3 acá, la textura, pues la de SpartanCraft B4. Y recuerden que me va bastante bien. Me va bien, me va 50 ahorita grabando, será porque es un mapa chico, pero cuando son mapas grandes. Me va por encima de 40. Por aquí está campeándonos. Venga, ahí está, le damos, le damos, le damos, le damos matarile. Le damos matarile, matarile, matarile. Ta, 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 ta. Venga. Ahí está, le matamos. ¿Qué? ¿Cómo nos mató? ¿Le quedó un corazón? No. Vale, otro, otro. Estamos perdiendo. Pero no os preocupéis. No os preocupéis. Con esta ganamos y despedimos el video. ¡Chum! Venga, se me dio. Ahí está. Ese tiro lo sentí, me zumbó la oreja. Así que vamos a ir por él. La 20-14. No, 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 aquí no se puede aplicar la 20-14. Ahí está. Tu, 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 tu. Ahí está. Ah, maldito, me agarró en el agua, me agarró en el agua. Me agarró en el agua, me agarró en el agua, me agarró en el agua. Pero no. Venga, le damos. Bueno, vamos a despedir el episodio. A ver. Bueno, espero que os haya gustado este gameplay de PvP. No suelo jugar mucho PvP, no soy tan pro. Me gusta más acá aventuras. Sí, siempre os lo había comentado. Pero bueno, no está mal por entrenar aquí un poco. Y pues aquí estaré jugando algunas partidas, duelos contra ustedes. Sí, saludos para todos los subs que me encuentran aquí. Para... Nahua. Para... Para, 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 para Fox Gamer. Para... CoolPanic. Para... Eh, ¿quién más? Estaba. Annie Love. Juliana. Eh... Alex Rey. Señor Julian. Había un chico... Ah, vaipato. Y bueno. Espero que se les gustó. Dejen su like, comentario. ¿Qué les pareció mi PvP? Todo no. Pero bueno. Yo espero que TX fuera. Adiós. 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 Adiós.